Eduard Garner publicó la existencia de ocho tipos diferentes de inteligencias. La inteligencia interpersonal, es la capacidad de fijarnos y de entender a los demás. La inteligencia intrapersonal, la que nos permite formarnos una imagen precisa de nosotros mismos. La inteligencia naturalista, está relacionada con el conocimiento del ambiente. La inteligencia matemática. La inteligencia lingüística, considerada una de las más importantes. La inteligencia musical. La inteligencia corporal, que es la que nos permite dominar nuestro cuerpo y utilizarlo en diferentes disciplinas. Y la inteligencia espacial, que nos ayuda a crearnos una imagen del espacio que nos rodea.